Mi amor, don Domás, buenas tardes. Hola, Eduardo. ¿Cómo está? Mi amor Mangos, ¿se te hace bien que esté aquí como toda esperándote mientras tú estás con quién sabe quién o quién sabe dónde? A ver, mi amor, mi amor, estaba en mi casa, ¿sí? Dani salió tarde y yo la tenía que llevar a la escuela. Hola, entonces, ¿por qué no me contestan los mensajes? Por el amor de Dios, mi amor, me van manejando, ¿qué querías que hiciera? ¿Contestar? Perdón, van a querer algo de tomar, ¿te ofrezco algo? Este, sí, sí, muchas gracias, un capuchino. Perfecto, enseguida, ¿y para ti? No, nada, ya. Este sería, sería todo. Sí, claro, enseguida regreso. Típico de ti, Eduardo, le coqueteas a la mesera en mi cara. Estaba siendo amable con ella, Alicia. Ay, tú muy amable, ¿no? Ella, muy atenta, la señorita. Pues sí, ella trabaja aquí, su trabajo es ser amable, ¿ok? Ay, sí, disculpa, es que los dos son muy amables. Oye, ¿y no le habrás anotado tu teléfono en la cuenta? Digo, es que con eso de que eres muy atento, igual le quería resolverle sus dudas de por qué le dejaste tanta propina. Nena, a ver, ya, por favor, bájale, ¿sí? A esta niña y a Patricio les dejé lo justo de propina. Neta, ¿sigues con eso? ¿Vas a seguir con eso? Contéstame. Bueno, ya, vámonos a clases, ¿sí? Se está haciendo tarde. Ah, claro, sí, cada quien a su clase, que debería ser nuestra clase, ¿verdad? Pero te tardaste años en inscribirte y por eso ya no nos tocó juntos. Pero bueno, ya, el siguiente semestre yo me voy a encargar de arreglar las clases y los horarios para que esto no vuelva a pasar. Ok, ok, perfecto. Ya, nena, perdón, no te enojes. Ya. Es que no puede ser, o sea, de verdad no puede ser, nada más... Perdóname. No, perdóname, Tommy. Perdón, es que estoy buscando mi salón, estoy perdida. Este, ¿qué salón buscas? Este, mira, ¿sabes en dónde está? Eh, sí, sí, sí. ¿Quieres que te lleve? Sí, gracias. Mucho gusto, Eduardo. Julieta, es que es mi primer día aquí. No te preocupes, vamos, allá. O por acá. Gracias. Adiós. ¿Y cómo te fue en tu clase? Bien, bien, estuvo, estuvo padre. Bueno, aunque te lo hubieras pasado mejor en la mía, ¿eh? Pero bueno, ya, será para el siguiente semestre como te dije. Ajá, bueno, te estaba diciendo que estuvo... Oye, por cierto, van a hacer una fiesta los de mi salón este fin de semana y me quiero ir a comprar algo nuevo, ya sabes, semestre nuevo, ropita nueva. ¿Me puedes llevar? O sea, te estoy hablando y ni siquiera me pones atención. ¿Cómo se te está poniendo atención? No, es que prefieres ver quién entra, quién sale. O sea, bueno, no, 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 no todas. Esa en especial. ¿Qué? ¿Por qué te sonríe? O sea, ¿la conoces o qué? Alicia, Alicia. No me... Es una compañera así como todas las que están aquí, te lo juro, te lo juro, ¿ok? La conocí hoy, la conocí hoy y fue porque estaba perdida, no encontraba su salón y yo la ayudé. Ay, claro, San Eduardo, amabilísimo, el salvador de las niñas perdidas, ¿no? Alicia, Alicia, por el amor de Dios, es una compañera más, solo la ayudé, ¿entiende? Ay, y eso bastó como para que la niña no tuviera ojos para otra cosa. ¿Cómo que no tuviera ojos? ¡Bela! ¡Bela está volteando, no deja de verte! Pero no está haciendo nada. Ay, ¿cómo no está haciendo nada? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gracias por llevarme. Eres el mejor hermano mayor del mundo. Pero, Lina, ¿me tienes que ayudar a hacer una maqueta? Porque tú eres muy creativa, entonces... ¿Quién es que hasta la cara te cambió? ¿Quién crees? La Alicia otra vez. Es que, Lalo, no entiendo por qué sigues con ella. Si no eres feliz, ya mándala por un tubo. ¿Por qué la estás aguantando? No, pues no, porque la quiero, Dani. Porque más sencillo. Y aparte, ya no le quiero contestar. No le quiero contestar porque se la pasó celándome todo el santo día en la escuela. Ya no la puedo... Mejor, mira, voy a dejar que se calme y ya después hablo yo con ella, ¿sí? No hay algo. Es que neta estás caño. Pues sí, sí, yo sé. Pero, ¿qué hago? No por una discusión de un día voy a mandar todo a la goma. ¿Ok? Pues mira, yo estoy chiquita, pero no estoy tontita. Y si no eres feliz con ella, ya es mejor que termines las cosas. Y se ve que no eres feliz. Bueno. Hola, amor, soy yo. Sí, sí, ya sé. Te tengo registrada. Ay, qué vocecita. Oye, te quiero ver, ¿sí? ¿Por qué no vienes? Mi mamá salió con su galán y va a regresar tarde. No, no, no. No, sabes que me siento un poco mal, me doy la cabeza. Mejor nos vemos mañana, ¿va? Ay, ándale, amor, no te hagas el rogar. Ven a verme, porfa. Mira, ya sé que me porté mal contigo hoy. Y quiero que me perdones. ¿Sí vienes? Qué bueno que viniste. Pásale. Ay, remájate. ¿Qué pasa? Te prometo que hoy todo va a estar muy bien. ¿Qué onda, Lalo? Quedamos hace cinco minutos. Vena, voy saliendo de clases. O sea, cinco minutos no es nada, Aline. No exageres. No, es que siempre tienes una excusa. Y siempre te tengo que estar esperando como idiota. Vena, solamente dos veces he llegado tarde. O sea, lo que se dice tarde. Que pasen literalmente uno o dos minutos. No es grave, Alicia. ¿Otra vez me vas a hablar feo cuando tú eres el mala onda conmigo? ¿Mala onda? Sí. Te mando mensajes y no me contestas. Ahorita mismo te mandé unos y me ignoraste. ¿Por qué? Porque ya venía de camino, nena. O sea... ¿Ya ves? ¿Ya ves? Volvemos a lo mismo. Escusas y más excusas. Mira, dame tu teléfono. ¿Para qué? ¡Dámelo! ¿Tienes? ¿Ves? Ni siquiera has leído los de ahorita. Me ignoras. ¿Es eso o te tardas años en contestarme? Mira. Antier te escribí. Estoy pensando en ti. Háblame. A las 5.22. Y contestaste. En un ratito te marco. A las 5.52. No, no estamos en el baño. Espérame. O sea, media hora después. Ayer te escribí. Ven. Hola, amor. ¿Qué haces? 4.47. Y no me contestaste. Luego. ¿Qué haces, Lalo? ¿Por qué no me contestas? A las 4.49. Y te valió, te valió que estuviera preocupada. A ver, tampoco me contestaste. Te tuve que marcar a tu casa. O sea, ¿cómo no quieres que piense que no te importo, Lalo? Alicia, en buena onda escucha lo que estás diciendo. Escúchate, ¿ok? Pasaron dos minutos entre un mensaje y otro. Además de andar contigo, también tengo una vida, ¿ok? Tengo que ir a clases, tengo que hacer tareas, no sé, llevar a mi hermana lo normal, lo que cualquier persona hace, ¿ok? Bueno, los demás no me importan, amor. Me importas tú porque eres mi novio. Y no puede ser que me trates así. No, Alicia. Lo que no puede ser es que tú me trates así. ¿Así? ¿Así cómo? ¿Cómo que cómo? O sea, mira, lo único que haces es andar midiendo el tiempo que tardamos en hablar, ¿ok? O estando, no sé, reclamándome de todo. Y la neta ya me cansé. ¿Cómo que ya te cansaste? Sí. ¿Qué quieres decir con eso, Lalo? Pues que ya, ya me cansé de que seas tan posesiva conmigo. O sea, no me deja respirar. ¿Es en serio? Sí. ¿Sabes qué, Alicia? Yo creo que lo mejor es que nos demos un tiempo para que veamos qué onda con nosotros y, no sé, pensarme en las cosas. No, 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 a ver, Lalo, tranquilo. O sea, no es para tanto. No necesitamos un tiempo. No hay nada que pensar. A ver, yo te quiero y tú a mí. Sí, Alicia, es que sí te quiero. Te quiero y mucho, pero de todas maneras necesitamos un tiempo. Yo, yo necesito el tiempo. A ver, no, 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 mira, yo sé. Vamos a olvidarnos del tema, ¿sí? No era mi intención intensiarte con los mensajes. Ya, mira, mejor vamos a comer algo. No, no, Alicia, no, ya. Te estoy hablando en serio, ¿sí? Perdóname. Perdóname de verdad, pero ahorita no quiero estar contigo. Con permiso. Oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿A ti qué te importa, metichet? Lalo. Necesito que hablemos en serio. Mira, las cosas se han dado muy rápido y creo que si hablamos con calma podemos arreglar las cosas. Mira, Alicia, necesito un tiempo, ¿ok? Necesito pensar las cosas. Y si no puedes respetar eso, no vamos a pedir que me han dado. Bueno, pero es que, ¿un tiempo para qué? Lalo, no, no, mira, es que lo que tú y yo necesitamos... A ver, no necesito... A ver, escúchame. Necesito este tiempo. Si no quieres que todo se acabe ahorita, necesito pensar las cosas, ¿ok? Sí, ok. Ok, está bien. Pero no me vas a dejar de hablar, ¿sí? Digo, ¿te puedo seguir hablando? Sí, sí, vamos a seguir hablando. Sí, tranquila, pero bueno, me tengo que ir. No, 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 no. Mamá, mamá. A lo mejor se te hace bien estar de resbalosa con el novio de otra, ¿no? Pues no va a ser con el mío. Búscate otro, porque no te conviene meterte conmigo. Oye, no, no, no te equivocas. Yo no quiero... No te vuelvas a acercar a mi novio. Te vas a arrepentir. Ok. Gracias, esta clase de verdad no la soporto. Es aburrido, sí. Bye. Nos vemos. Hola, mi amor. ¿Esto hablar contigo? Sí, claro. Dime lo que quieras, pero primero salúdame bien. A ver, a ver, Alicia. Por favor, sí, quiero que ya le parezca tu jueguito. Deja de andar molestando a Julieta y de estar amenazándola, ¿sí? ¿Yo? ¿A Julieta? Bueno, ¿de qué hablas? Ay, por el amor de Dios, no te hagas por qué bien que sabes, ¿sí? Le estás mandando mensajes, notas para asustar. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy saliendo con ella, ¿no? Ah, o sea que quedamos en darnos un tiempo y tú te vas con la primera tipa que se te pone enfrente. A ver, entiéndelo. Tú y yo ya terminamos. Lo nuestro se acabó. Métetelo en la cabeza, por favor. No. No, Eduardo, tú no me puedes hacer esto. Tú y yo tenemos planes. Tenemos que arreglar las cosas para poder casarnos. Mujer, mujer, no, no. Nunca me voy a casar contigo. ¿Estás loca? ¡No, cállate! ¿Qué te pasa de cauteado? ¡No me haces eso! ¡Tratilízate, con el amor de Dios! No, entiéndelo. Necesito mi espacio. ¡No, cuéntame! ¿Te vas a arrepentir, Lalo? Tú y esa, te juro que se van a arrepentir. No me conoces, Lalo. No me conoces. ¿Te vas a arrepentir? ¿Y cómo te lo pensaste? ¿Bien? No, qué bueno. ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, sí, sí. ¿Están bien? Sí, solo fue el susto. Sí, necesito que alguien, por favor, le marque una patrulla, ¿sí? ¿Viste el coche? Sí, sí, lo alcancé de ver. ¿A quién le hablas? A mi papá. Necesito que me ayude con una denuncia, ¿sí? Este era el coche de Alicia. ¿Alicia? ¿Alicia Guerra? Sí, soy yo. Traigo una orden. ¿Cómo que una orden de restricción? ¿Están notas o qué? Queda informada. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijita? No, no puede ser, maldita estúpida. Te odio. ¿Pero qué tienes, hijita? ¿Qué tienes? ¡No me gusta! Alicia. Alicia, me tienes. No, 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 no. Preocupada. Por favor, hijita, tranquilízate. Yo te puedo ayudar, mi reina. No, no, no. Tú no me puedes ayudar. Tú no puedes hacer nada. Pero yo sí. Ale, Ale. ¡Alicia, por favor! ¿Orden de restricción? Quiero que hables con tu hermano y que lo convenzas de que yo no tuve nada que ver con lo de Julieta. Sí, pero yo no le voy a decir nada. Todos sabemos que eres celosa y que eres positiva. ¡Ay, escuencla! Si no me vas a ayudar por las buenas, me vas a tener que ayudar por las malas, ¿me oíste? Sí, pero no me hagas nada. ¡Ya cállate! Por favor. Ven conmigo. ¡A dónde? ¡Cállate! ¡Cállate! Alicia, por favor, no me hagas nada. Deja que me vaya a mi casa. ¡Cállate! Por favor, no te he hecho nada. ¡Cállate, idiota! ¡Cállate! ¡Alisa! ¡Dalo! Tranquila. ¿Ok? Te salvaste. Yo lo sé. Pero vamos a hablar tú y yo. Tú no vas a estar con nadie más, ¿me entiendes? Por favor, no le hagas nada, Alicia, por favor. Dani no tiene nada que ver con nosotros. No, sí tiene que ver, sí tiene que ver, porque si tú no regresas conmigo vas a ser el culpable de que tu hermanita se muera. No, 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 mira. Mira, vamos a hablar tú y yo. Eso es lo que te he estado pidiendo desde hace días, que hablemos tú y yo para arreglar las cosas. Pero en lugar de eso prefieres estar con la estúpida esa, ¿no? ¡Cállate! ¿Qué caso? Escúchame, aquí estoy. Aquí estoy. Te pido una disculpa. Sé que me equivoqué, ¿ok? Vamos a hablar, pero por favor, suelta a mi hermana. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? Que la suelte. Pues no, fíjate, no lo voy a hacer. Escúchame. No, 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 suéltame, suéltame. Ya, Alicia, ya. Tranquila, tranquila, ya. Es ella, ¿quién es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como dice el dicho, la vida es de las sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muera. Que siempre amor en el mundo, nadie lo detiene ¡Vámonos! ¡Ánimo abuelo!